Intensos combates se llevaron a cabo el pasado fin de semana en la capital oaxaqueña correspondientes al campeonato estatal de boxeo donde se eligió a los pugilistas que representarán a Oaxaca en la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2015 Por tres días, el Jardín Madero se convirtió en la casa del boxeo donde los pugilistas lanzaron sus mejores golpes El público que se dio cita en ningún momento dejó de apoyar a su boxeador preferido pues arriba del cuadrilátero se disputaba una plaza para pasar a la siguiente ronda Cerca de 42 pugilistas avanzaron a la etapa regional en donde cuatro de estos no están afiliados por lo que contarán con 10 días naturales a partir de hoy para hacer su trámite ante la Asociación de Boxeo del Estado de lo contrario perderán el derecho a representar a Oaxaca Cabe mencionar que en esta justa deportiva el Centro Estatal de Deportes de Combate dominó las eliminatorias pues consiguieron 13 plazas De esta manera, la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2015 se realizará en Oaxaca donde recibirá a Puebla, Veracruz y a la Universidad Nacional Autónoma de México Para MVM Deportes, Alan Pacheco